Avanzamos, uno de los rubros que más genera mano de obra en el municipio de Jalapa es el tabaco. Esto en sus diferentes fases, desde campo, preindustria y manufactura, hasta concluir en un producto acabado para la exportación como los puros premium. Los empresarios han considerado que en la calidad juega un papel importantísimo la mano de obra femenina. El tabaco en sus diferentes etapas de producción y transformación necesita la mano de obra femenina. El 60% de la mano de obra contratada en las labores del campo, preindustria y manufactura del tabaco en Jalapa son mujeres. Ese porcentaje superior, cerca del 90% son mano de obra femenina en el área de la manufactura del tabaco o producción de puro. Ahora nos preguntamos, ¿por qué mujeres? ¿Dónde está el secreto? En sus manos, en las manos. ¿De una mujer? Claro, les decía ahora que la mujer es más cuidadosa para hacer sus cosas. Que quizás nosotros los hombres somos bastante bruscos para hacer los trabajos. Entonces, lo que es la parte de lo que es la manufactura del puro, pues casi la mayoría son femeninas las que trabajan por su delicadeza que tienen. En este caso, donde estamos ahorita, que es el empaque, la mayoría, la mayoría son mujeres las que trabajan. Por su delicadeza que tienen para hacer las cosas y para hacer su trabajo, que lo hacen bien hecho, me atrevo a decir que es bastante, bastante importante. En las empresas Tabaco, Otoniel y Matbeja, propiedad de Don Otoniel Chavarría, dedicadas a la fabricación de puros de exportación calidad premium, con el tabaco cosechado en el fértil y fresco Valle de Jalapa, contrata anualmente entre 2.500 y 3.000 personas en mano de obra, directa e indirecta. Muchas de esas mujeres tienen toda una vida trabajando en las empresas de tabaco en el municipio de Jalapa, y ellas lo prefieren porque es una actividad bien pagada que les ha permitido llevar el sustento a sus familias. Sí, es bueno porque nosotros tenemos un salario ahorita de 3.000 a semana, un buen salario, mejor que una de dos meses. Aquí, por lo menos en esta fábrica, habemos bastante personal trabajando, dependemos de este trabajo, si no estuviéramos. En el tabaco, bueno, tengo 22 años de trabajar en el tabaco. Ya usted sabe, nosotros las mujeres somos más cuidadosas, más delicadas en el trabajo, y usted sabe que es la producción en despalillos, es una área que tiene que ir con mucho cuidado, con delicadeza, y pues los varones son un poquito más bruscos. Hay producción que está buena, que hay veces, hay personas que han sacado hasta 6.000, 7.000 pesos a la semana. Con esas hojas de tabaco que gozan del reconocimiento mundial por su calidad, Madveja S.A. produce los puros Vegas de Jalapa, El Criollo de Jalapa y Flor de las Segovias. Una cuarta marca registrada está en camino, Flor de las Cordilleras. Nombres originales que hacen honor a la naturaleza del municipio y que llevan el toque especial de la mano femenina. Desde Jalapa, Nueva Segovia, Alina Lorío.